Quisiera conocerte, saber cómo es tu aroma, qué piensas, qué sientes cada día y cada hora. Déjame conocerte, mirarte, tocarte, escucharte, cantar, no sólo learte. Quisiera conocerte, saber cómo eres, tus valores, tus ideales y los sueños que tú tienes. Déjame conocerte, hablarte y escucharte, saber cómo es tu voz. No sólo learte, quisiera conocerte, más de lo que te he leído, saber cómo es tu risa, tu mundo, tus amigos. Déjame conocerte y que tú me conozcas, aunque he desnudado mi alma en todo lo que te escribo. Quisiera conocerte, tomarte de la mano, conocer los sentimientos de un ser extraordinario. Déjame conocerte, no sólo pensarte, pues con tus escritos has logrado intrigarme. Déjame conocerte, seducir la idea de un beso de amantes. Déjame conocerte, estudiar tu cuerpo bajo el sudor del momento, bajo el sudor del momento. Déjame conocerte, hacerte mía para amarte toda una vida. Quisiera conocerte y no sólo pensarte, pues con tus versos has logrado intrigarme. Intrigarme. Gracias.